¿Qué es la libertad de expresión? Ante todo quisiera aclarar que soy personalmente un decidido defensor de la libertad de expresión. Es decir, no creo en ninguna ley de medios que limite contenidos. Los contenidos hacen a la libertad de expresión, a la libertad de ideas, a la libertad de conciencia, que creo que ningún Estado de Derecho tiene absolutamente ninguna facultad para limitar. Eso en cuanto a contenidos. Los medios y fundamentalmente los medios audiovisuales cumplen hoy en el mundo una función que nadie ignora, desde la radio, que cumple una clara función política, en los años 30 lo sabemos claramente, se puede usar para bien, la uso Roosevelt, se puede usar para mal, la uso Hitler. Obviamente hoy la televisión potencia esto. Cuando uno ve televisión cree estar viendo la realidad, y esa realidad es una realidad de cosas concretas. La televisión nos muestra objetos, objetos o personas, y creemos que estamos en contacto con el hecho mismo. No comparto ninguna posición de tipo apocalíptico que considera que esto es un paulatino debilitamiento mental o de la capacidad de pensamiento abstracto de la población, pero efectivamente crea una realidad. Ninguno de nosotros vive toda la realidad del mundo. Yo no sé exactamente lo que está pasando en Siria, sino a través de lo que me informa o de lo que veo en la prensa o en los medios audiovisuales. De modo que no se trata de una mera cuestión de información. Tampoco se trata hoy de una mera cuestión de divulgación de ideas, sino que se trata de creación de realidad. Vivo en una realidad creada a través de los medios de comunicación. Y por ende, mi conducta se determina en el mundo que vivo, en el mundo de sentidos, de valores, conforme a esa realidad construida. Si tenemos esto en cuenta, para cualquier democracia un monopolio de medios es un gravísimo peligro, porque la realidad construida tiene un solo sentido y es el sentido que determinan los medios. En este aspecto, creo que, dado que entiendo que aquí concurren personas que vienen de muy distintos países, donde las situaciones son muy dispares, quiero decirles que América Latina sufre un fenómeno particular de monopolio u oligopolio de medios masivos de comunicación, que en los países desarrollados no se tolera. En América Latina tenemos este dato folclórico de monopolización de medios. Creación de realidad, una creación de realidad que no me gusta si es creada por Stalin, por Mussolini, por Hitler, pero tampoco me gusta si es creada por ningún otro. Y fundamentalmente si es creada por quienes detentan el poder planetario en este momento, que son las corporaciones transnacionales. El volumen de nuestros monopolios de medios latinoamericanos, el volumen financiero, el volumen patrimonial, es enorme, en algunos países más, en otros menos. Hay monopolios de medios que, bueno, su capital es de tal magnitud que sin lugar a dudas, es falso decir que están al servicio de corporaciones transnacionales, es totalmente falso. Forman parte del entramado financiero de esas corporaciones. Y todos sabemos que en el mundo, sea central o periférico de hoy, el poder económico de las corporaciones compite con el poder político. Los políticos sean los líderes de los países centrales, por así llamarlos, o sean nuestros gobernantes, nuestros políticos, están sitiados permanentemente por el poder de creación de realidad de los medios audiovisuales, fundamentalmente. Pierde importancia la prensa, pierde importancia. El diario va perdiendo importancia. De todas formas, sabemos que en el mundo hay un proceso de concentración, incluso en la prensa, pero lo que importa y lo que cobra importancia cuanto a determinación de realidad en nuestra región y en el mundo es el medio audiovisual y fundamentalmente la televisión. Desgraciadamente, vivimos en un mundo con tremendos riesgos. Alguien habla de la sociedad de riesgo. Tenemos riesgos muy grandes. Pero los riesgos que vivenciamos no son muchas veces los riesgos reales, sino son los riesgos que nos muestra la construcción mediática. Magnifica a unos, normaliza a otros, oculta a otros. América Latina ha sufrido siempre los efectos del colonialismo. Primero fue la ocupación política en el colonialismo originario. Después nos declararon independientes y vino el neocolonialismo. Nos ocuparon a través de oligarquías locales. Vinieron los movimientos populares que resistieron y desarmaron esas oligarquías en el siglo pasado. Estos movimientos populares fueron contrarrestados o neutralizados brutalmente por una nueva ocupación dentro del neocolonialismo a través de nuestras propias fuerzas armadas, convenientemente alienadas con ideología colonialista, ideología colonialista de seguridad nacional, en gran parte de origen francés, en otra parte simplificada toda esta ideología colonialista francesa por Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas en Panamá. Y de esa manera, bueno, nos ocuparon brutalmente, se protagonizaron los genocidios de las dictaduras de seguridad nacional del siglo pasado y finalmente adviene una fase superior del colonialismo donde ya no nos ocupan geográficamente, no nos ocupan territorialmente, sino que en este mundo virtual en que vivimos después de la revolución tecnológica de fines del siglo pasado, nos ocupan a través directamente de las corporaciones transnacionales en lo económico. Lamentablemente esta es la situación actual en la región. Hay resistencias, pero estamos sufriendo claramente un embate de esta fase avanzada del colonialismo de corporaciones transnacionales. En el mundo, la política se la fueron comiendo estas corporaciones. No es nuevo esto. No, de ninguna manera es nuevo. Hace 60 años, alguien que no era un ingenuo, Dwight Eisenhower, cuando dejaba la presidencia de Estados Unidos, advirtió que los intereses estratégicos de Estados Unidos estaban siendo reemplazados por los intereses del complejo militar-industrial. Y Charles de Gaulle, en Europa, hizo notar lo mismo. Eisenhower se fue, a Charles de Gaulle trataron de matarlo, finalmente, bueno, una estudiantina rara que terminó en camisetas, acabó con él. Pero estos dos que sabían de poder ya se daban cuenta de que esa connivencia de establishment y política se estaba desequilibrando porque en el proceso de concentración de capital las grandes corporaciones ya se daban cuenta que no necesitaban de la política. Y, bueno, directamente estaban controlando el poder o estaban dispuestas a controlar el poder, lo que parece que en el curso de este siglo que estamos viviendo se está acentuando notoriamente. Si ustedes se fijan lo que está sucediendo con el gobierno argentino en este momento, pueden revisar la lista de ministros que tenemos y se van a dar cuenta que todos son Chief Executive Officers de corporaciones transnacionales. es decir, los que ayer hacían lobby ante los políticos hoy directamente ocupan los ministerios. Eso nos está trayendo una serie de problemas, pero el instrumento, uno de los instrumentos básicos para esto, para este monopolio proveniente de esta fase superior del colonialismo es la concentración de medios, la concentración monopólica de medios. Y con todo, la concentración monopólica de medios en la Argentina comparada con lo que pasa en otros países de la región podría ser considerada casi un kiosco. Hay otros países donde el potencial financiero, económico de estas corporaciones es mucho mayor incluso que en el nuestro. decía al comienzo que no creo que pueda haber una democracia con monopolio de medios. No importa quién cree la realidad, pero esa realidad no puede ser creada simple y sencillamente por un monopolio. Estamos entregando algo más, algo más que la difusión de ideas. Las ideas se pueden difundir por otros medios, por otra forma. estamos entregando nuestra cultura. Los medios son creadores y difusores de cultura. Y realmente la gran riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural, su enorme mosaico cultural, el enorme mosaico de sincretizaciones de culturas y su pluralismo étnico consiguiente. Y esto lo estamos homogeneizando a través de medios que lo que están haciendo es suicidar nuestras culturas, homogeneizarlas. no es la igualdad el derecho a la igualdad. No, cuidado, no nos confundamos el derecho a la igualdad con la igualación. El derecho a la igualdad más bien entendido es el derecho a ser diferente y tener un trato equitativo siendo diferente, un trato igual siendo diferente. Pero eso, el peor enemigo que puede tener el derecho a la igualdad es la igualación, es decir, la antípoda del derecho a la igualdad sería la clonación humana, por ejemplo, no somos todos iguales. Tengamos esto en cuenta, el pluralismo es necesario mantenerlo en los medios porque necesitamos mantener la dinámica de la sociedad y necesitamos mantener la dinámica y la identidad de nuestras culturas. Lamentablemente lo que estamos viviendo en América Latina es esta fase superior del colonialismo y los medios son el instrumento para esto. Nos inventan riesgos o nos magnifican riesgos y nos ocultan otros. Nadie ignora que en América Latina hay dos índices de los cuales somos campeones. Uno es el índice de muertes violentas de los veintitantos países que en las Naciones Unidas pasan el 20 por 100 mil de muerte violenta por año. Nosotros tenemos 19 en América Latina y el Caribe. Tenemos algún país de nuestra América Latina con más de 100 mil muertos en pocos años, 20 mil desaparecidos. Tenemos alguna ciudad de América Latina que es campeona en muertes violentas, campeona mundial. Sin embargo, esto no lo reflejan nuestros medios o lo normalizan. En alguno de esos países, lamentablemente, el discurso de medios que he escuchado es somos así porque somos violentos. Es un discurso que trata de convencer a la sociedad de un racismo inferiorizante. donde la violencia hay que normalizarla porque eso interesa a las corporaciones se la normaliza. Somos violentos por naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Somos inferiores. Otros países como es el cono sur, Uruguay, nosotros, Chile, donde la violencia letal es menor, ahí se la crea cuando es necesario crearla. se la maximiza cuando es necesario maximizarla para difundir una general sensación de inseguridad. Se ocultan determinadas violencias, se muestran otras, se oculta la violencia homicida entre la marginación, se oculta la letalidad policial y se maximiza alguna violencia periférica periférica de delincuencia común, generando una idea, una vivencia de inseguridad absoluta que reclama naturalmente medidas de carácter represivo. Se estigmatiza a cualquiera, se difama a cualquiera gratuitamente. nuestro país tiene una presidenta a la que se imputa la muerte de un fiscal, un candidato a gobernador al que se le imputaron tres homicidios, se ha dicho que debajo de la tumba del expresidente Kirchner había un depósito de oro, yo soy el dueño de todos los prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y todo eso es gratuito, todo eso es impune. ¿Qué vamos a hacer? Es resultado del monopolio de medios. Tenemos una dirigente social en este momento detenida arbitrariamente en violación de inmunidades parlamentarias. Está estigmatizada por todo el monopolio de medios. No está procesada siquiera, está detenida. ¿Por qué? Porque se robó todo, dice el monopolio de medios. No hay procesamiento. Es la única persona que está detenida sin procesamiento en razón de administración fraudulenta. Hay otros procesados por delitos parecidos que presiden nuestro Banco Central. Los medios lo ocultan. Realmente creo que la prohibición del monopolio de medios en América Latina tiene que tener jerarquía constitucional porque es la única garantía que tenemos para tener democracias efectivas, reales. Insisto, insisto en que soy el primero en defender el derecho a los contenidos pero siempre que no haya monopolio. No habiendo monopolio, cada cual haga el contenido que quiera. Creo que hay muy pocos límites en materia de contenidos. Quizá cuando el contenido pone en peligro la vida de una persona. Fuera de eso creo que no hay no debemos colocar ningún límite. Más aún, ni creo que sea necesaria una ley de prensa. La mejor ley de prensa es la que no existe. Pero prohibamos el monopolio. Así como lo prohibimos en otras actividades económicas y es razonable que se lo prohíba, ¿cómo no lo vamos a prohibir en la actividad económica que hace a los medios masivos de comunicación, a los medios audiovisuales, que hace a la construcción de nuestra realidad cotidiana, que determina la conducta cotidiana de las personas, que nos crea el mundo en que vivimos. Bueno, lamentablemente esta es la situación de la región, insisto, soy un absoluto defensor de la libertad de expresión, del más amplio pluralismo, me opondría frontalmente a cualquier limitación de contenidos, pero cuidado, no confundamos esto con un pretendido derecho a la monopolización de los medios de comunicación. Bueno, quiero terminar enviando un saludo a todos los defensores del público que están reunidos, es muy importante que esto tenga lugar en Buenos Aires en estos momentos, es muy importante que ustedes verifiquen cómo funciona aquí este monopolio de medios al mismo tiempo y celebramos poder recibirlos y esperamos que tengan una estadía lo mejor posible entre nosotros. de medios Gracias por ver el video.